Buenas noches amigas de Transformando Mujeres. Les mandé un vídeo tempranito que habla del sistema digestivo. Mírenlo aquí. Aquí tenemos el estómago, el hígado, el intestino grueso y el intestino delgado. También la boca, esófago y todo. O sea, ustedes ven, lo que nosotros entramos al organismo es lo que se queda en nuestros órganos. Si entramos toxinas, se van a quedar toxinas y ¿qué va a pasar? Vamos a enfermar, sobre todo de cáncer. Si entramos nutrientes, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Va a tener la energía suficiente para seguir funcionando y, entre otras muchas cosas, vamos a estar mucho más felices. Que eso es al final lo que queremos. Salud y felicidad para estar con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Así que a la hora que vayas a poner algo en tu boca, piénsalo bien. Y recuerda que siempre es mejor comer que tomar líquidos. Por lo tanto, siempre prefiere masticar una fruta a que tomarte su jugo. Eso es para que empiece la digestión. Que tengas una feliz noche. Acuérdate de sonreír. Dale un besito a tus hijos, a tu pareja. Dile que los quieres. Vamos a dar gracias. Y nada, a dormir placenteramente para luego despertar y seguir con esa jornada mañana. Y vamos a hablar mañana. Y nada, las quiero. Bye.